ADC presenta, Los Infiltrados. Nuestra red de infiltrados informa que, en la fracción del PAN del Congreso de Nuevo León, se podrían dar a conocer cambios en la coordinación. Dicen que la salida de Arturo Salinas es casi inminente y los que se perfilan para entrar al relevo son Hernán Salinas y Daniel Carrillo. Los infiltrados aseguran que Hernán Salinas domina el tema jurídico-legislativo, es conciliador y podría unir a los divididos panistas en el Congreso. Además de afianzar sus aspiraciones rumbo a la Alcaldía de San Pedro en el 2018, también apuntan a Daniel Carrillo como posible sucesor de Arturo Salinas. Carrillo es apoyado por el grupo de Seferino Salgado y podría ser un contendiente más por la Alcaldía Nicolaita el próximo año. Los cambios para el PAN son inevitables, afirman los informantes. ADC presentó, Los Infiltrados.